¿Nunca han tenido un sueño y les dicen que no lo van a lograr? ¿Que no serán capaces de alcanzarlo? Pues si te ha pasado, quiero que escuches mi historia La gente siempre se burla de mi Dicen que soy un manco, que sin Donato o una escuadra buena no soy nada Y que jamás voy a lograr nada en esta vida Hoy vengo a demostrar que puedo ser un maestro Esta gran historia comienza en el rango platino 4 Garena me bajó ese rango al finalizar la temporada Pero la verdad es que ese rango me lo disfruté y mucho Dios, como perdí eso bro Pero mira, avancé diamante, ¿no? Empezamos por aquí Por cierto, si esta parte se ve mal es porque he sacado un directo Ya más tarde grabé todas las partidas y ahí sí se va a ver en HD ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dios! Con una fama sin chip hermano ¡Con una fama sin chip! En mi primer día rankeando llegué fácilmente a diamante 2 Pero desde ahí se complicó un poco la cosa Pero eso no iba a impedir que subiéramos a diamante 3 Me quitaron el chaleco, sí Mi error fue dejar que me quitaran el chaleco, eh Ya estamos a diamante 3, eh Mi llegada a diamante 4 fue espectacular Con una partida increíble ¡Uf! Pero fue que increíble, bro ¡Qué buena partida, eh! ¡Ojo que entramos a diamante 4, eh! Pero ocurrió algo muy loco Y es que un chico me donó mucho dinero Y además me retó a ganar la partida Y si la ganaba, me regalaba un PC gamer Si ganás esta Te regalo un PC personalizado ¡Noooo! Te juro que lo hago Si ganás esta ¡Hala! Esto es imposible Te juro que lo hago Venís vos para mi casa y te doy el PC ¡Buena! Buena, chavalín Buena No tengo casco, eh ¡Uf! No habrá un casco entre los que matamos ¡Pero partieron todos! No hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada aquí Ahí tiene moto, ahí tiene moto Ah, pero queda afuera de la zona Mejor no, no, no Aquí puede haber alguien A ver No, la cagué No la vi abajo No, ya me abandonó ¡Noooo! ¡Sí, sí, igual! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Buena! ¡Ojo! Que mira que llegamos a heroico, eh ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Al final perdí Pero por fin Llegué a heroico Con el cabello todo pintado Me saqué unas partidazas Al inicio De heroico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo que no salió mal, eh! ¡Ojo que no salió nada mal, eh! Con 4000 puntos en mi espalda Cada día me veía más cerca Del rango maestro ¡What! ¡Qué tiro le acabo de meter! ¡Vamos! ¡Let's fucking go! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡43, eh! ¡Bate uno! ¡No, ahí no está! ¡Tiré a uno! ¡Le partí la cabeza! ¡Muertos! ¡No, no! ¿Quería a uno? ¿Lo bajé? ¡Vamos! ¡Qué partidaza! Gente, qué buena cuando me encuentro a la gente, eh Cuando nadie se lo esperaba Ahí estaba yo Hectorino Estaba rankeando todas las noches Rankeo, rankeo y sin parar A veces con suscriptores A veces en solo O incluso Con invitados Hay que romper esta pared de enfrente Esta verde ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Quedan dos! ¡Ahí están! ¡Mirá uno! ¡Uh, los maté! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Eita! 4.500 puntos, eh Ya con 4.500 puntos Mi nivel en Free Fire Aumentó muchísimo Estaba en modo Dios Por robármelo, eh ¡Ai! ¡Ai! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Qué pena! ¡El cara no paró! Jugando con mi invitado Analia Logré llegar a los 5000 puntos Los maté Muerto aquí a la izquierda A la derecha Bajé uno No, la cagué No tenía más paredes, casi Muy buena partida ¡Dios! ¿Qué mejor forma de tener 5000 puntos En Free Fire que convirtiéndome En Mario Bros. en la vida real Y también en Free Fire Lo retumbé, lo retumbé Ahí va Lo bajé Uy, ¿cuándo le quité? Le reventé todo el cerebro No me lo creo que lo mate Se deben estar preguntando Pero Héctorino ¿Nunca te apareció un hacker En tu historia? Y pues lamentablemente Sí Tocadísimo Está súper lagueado ¡Es hacker! ¡Está traspasando paredes! ¡Es hacking! Sí, hay unos que se meten en la tienda Claro Ah, sí ¿Tienes paso? ¿Tienes paso? Yo también Le puse un par de minas ahí Ah, sí Está latiendo en efecto Explotó ¡Míelo! What the fuck A ver si la granada le hace daño ¿Cómo matar a un hacker? A ver No, no le hizo nada Ahora mismo Te puso una pared En la cara What the fuck Ahí ¡Vamos! ¡Let's go! 25 puntacos, ¿eh? Lo bajé 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 Y vea otro No lo puedo creer que había varios Presiento También aquí a la derecha Lo tiré Lo bajé Lo bajé Lo bajé Lo bajé Lo bajé Me maté A los dos Con UCI Lo tiré Lo tiré Lo tiré Lo bajé Lo bajé Lo bajé Lo bajé Lo bajé Lo tiré Maté Una acá Ganamos ¡Vamos! Bueno Ahora miren Un youtuber En quien nadie creía Está a solo 500 puntos De convertirse en maestro en Free Fire Y sobre todo, miren como juega en este rango Estoy solo a 200 puntos del rango maestro Tengo que demostrar de que lo puedo lograr De que vine acá para ser una leyenda Y así va a ser No, atrás Bajé 220, retiré Uy, loco Muerto, what the fuck, mira su nombre Buenísimo, esto es muy bueno Chavales, estoy en heroico Con 5948 puntos Estoy a 50 puntos de llegar al rango maestro O al menos eso creo yo Bueno, comenzamos el problema de la caída, bro Que la caída salga bien Una vez sale bien la caída Lo demás es historia, gente Una vez sale bien la caída Lo demás es historia Ahora sí, muchachos Volvimos a la partida legendaria Para llegar al rango maestro En Free Fire Ahora sí Ya estamos No sé si algún tiro le habrá contado Con el lad que tengo Lo dudo Uy, pero ahí Me marcó un chalequito al 3, eh Ah, pero está del otro lado Uy Buenísimo, eh Con esta la voy a armar, eh Con esta arma la armo, eh Hace rato que hacía falta Como un SBD Como una Como un arma de un tiro, bro Un arma de un tiro Que los pusiera a respetar, bro Estaba vestido como yo, loco Muerto Estaba vestido como yo Arriba había gente, eh Estoy muy campo abierto, eh Tengo que bajar y cubrirme, eh Gente, esta es mi partida de maestro Muchachos Qué lástima que no hay gente Papurri No hay casi gente Yo quiero acción Quiero mostrarles que puedo matar A todo el mundo Pero tampoco quiero regalarme Pero es que no hay gente Mira, se están muriendo todos Se mueren todos No Pero aquí en el pastilloso No Así voy a llegar maestro Loco Me siento No puede ser No me quedé a un punto Me quedé a un punto No me la creo, loco Esto no es normal, gente No me la creo Me quedé a un punto No me la creo Que me quedé a un punto Se están dando a la derecha Uy Avanzamos Vamos a subir Aprovechando que están distraídos No ¿Qué? Bueno, remato No ¿Tendrá otro? No creo No, no, no Tiro tres Cubre allá abajo Provoca bajar, eh No, no, no No te provoca No, no Saldrá mal, ¿no? Sí, sí Porque hay más gente al frente ¿Qué quieres? ¿Quedarte aquí toda la vida Esperando a esos camperos? Tengo miedo ¿Tienes miedo? Dale Vamos a bajar en tres Dos Uno, ya A tu derecha están, eh Eh, una ¿Uno? Un tiro ¿Muerto? Sí Buenísimo No, no, no Trabajé Bueno ¿De gran hecho? Sí Subíle A ver si lo puedes rematar Buenísima Ya lo encontré Está en la L Ok Está yendo hacia atrás En la L No sé por qué 150 Pa, qué mala suerte Me atrasenía mucho No, está en una pared Ah, qué malo 50 Muerto Bueno Vámonos Aquí nos vamos a encontrar Alguien de cara Seguro, eh Ay, sí Aquí también Un tiro ¿Cómo? Le... Ay, ahí está ¿Dónde, dónde? ¿Yara? Le di cero La casa de dos pisos ¿Cuál? ¿La del medio o la del granero? La del medio Me fue a revivir al pana Mucha razón ¿Está en el granero ahora? Ahí lo vi Se fue al granero negro Granero negro Digo, es de negro Y se fue al granero Perdón, me ahogué ¿Está curando la ruedita? ¿Me atacaron por la derecha? Ay Me atroceo entonces O le subimos a este No, no, no Puso eso que es bueno Cuidado A ver los que suben aquí A ver si se regalan Ponchale, muchachos No Me estoy encerrando Me estoy curando Me estoy encerrando Yo también Está loco también Ay No Hice que le guíe la cabeza A ver, a ver Se viene Se viene ¡Aaah! ¡Sí! Después de tanto Después de tanto sufrir ¡Vamos! No les voy a negar Que estoy un poco Deseccionado De mí mismo De no haber podido Ganar la partida De llegando a maestro Pero bueno Mírenme aquí Soy todo un maestro Soy todo un crack Soy todo Una leyenda Gracias por ver esta serie Gracias por apoyarme Y gracias por siempre Creerme 20.000 likes Y subimos Una vez más ¡Suscríbete!